Vamos ahora con una mesa redonda que os voy presentando a cada una de las personas que van a intervenir en la mesa redonda. La primera es Rocío Pillado, que es de Adara Ventures. Luego tenemos a Ignacio Larru, que es de CAFAN, y a Pedro Torrecillas, de Kivo Ventures. Y todo esto va a estar liderado o llevado por Javi Santana, que es ex-carto y ahora es fulano en BBVA. O al menos así es como se define en LinkedIn, pero es un crack de la leche. Además de ser apasionado de los coches potentes, le vais a conocer ahora. Vamos allá, podéis subir un aplauso para todos los ponentes de la mesa redonda. ¿Necesito todos los micros aquí? Espera, os dejamos aquí el micro. Hola, ¿qué tal estáis? Bien. Bueno, vamos a... Joder, qué ganas tenía yo de encontrarme ya con esta gente, que son los Venture Capital. Vaya presentación que me has hecho, tío. ¿Sabes? Tienes que haber invertido tiempo en esta gente y después... No, no, se van a presentar ellos. Yo les he dicho, digo, mejor os presentáis vosotros, digo, porque aparte que no los conozco de nada, también es interesante por el hecho de que se puedan vender, ¿sabes? Porque si no yo les voy a vender muy mal, ¿vale? Entonces, que se presenten ellos mejor, ¿vale? Bueno, vamos a hablar... Hemos preparado unas... Aunque no lo penséis, esto está preparado, ¿vale? Hemos hablado de qué preguntas vamos a preguntar, cuáles no vamos a preguntar, todo esto está pactado. Vamos a hablar un poco de la perspectiva desde el Venture Capital de producto. Yo también estoy intrigado, si os... Esa es la verdad. Y, bueno, en principio, el planteamiento que habíamos hecho es se presentan, os venden su libro y todo este rollo y luego a partir de ahí empezamos a hablar un poco de... Vamos haciendo diferentes preguntas sobre las diferentes fases en las cuales un Venture Capital está involucrado en una startup de producto, ¿no? Desde el momento previo a la inversión, es decir, qué tipos de productos interesan o no interesan o están interesados y demás. De hecho, el otro día estaba en una reunión de inversores y me preguntaron cuál era mi perfil de inversión. Pues ese sería un buen punto de partida. Y luego seguir un poco viendo cómo de involucrado está un inversor una vez, digamos, ya en la Due Diligence, cuando ya realmente está interesado en invertir y luego en la fase posterior ya cuando has invertido, que es la fase más importante desde mi punto de vista y la que desde mi punto de vista menos se trabaja. Pero bueno, yo creo que si queréis presentaros y demás, empezar quien queráis. Venga. Perfecto, empiezo yo. Bueno, yo me llamo Rocío, llevo cinco años como parte del equipo de inversión de Adara. Nosotros nos centramos en inversiones puramente en tecnología dirigida a la empresa, en productos sobre todo donde hay innovación en el producto y no tanto en el modelo de negocio. En etapas SID y Series A, es decir, empresas desde que tienen dos empleados hasta empresas que tienen 20, 30 o 40. Inversión máxima en el primer ticket, dos millones. Y en el equipo, ya que invertimos solo en tecnología, pues el equipo de inversión está formado un 90% por ingenieros. Por mi parte, soy ingeniera informática, estuve trabajando como ingeniera pues seis años o siete. Hice parte de producto también. Y luego ya me pasé, hice, bueno, estudié un MBA y ya me pasé al lado de inversiones, donde pues tengo el placer de trabajar con un montón de ingenieros que hacen un montón de productos innovadores en muchas industrias diferentes y que es bastante más divertido que dedicarse a una sola cosa, tengo que decir. Pero bueno, nada más. Dale, Pedro. Hola, ¿se escucha? Vale. Yo soy Pedro Torrecillas, yo vengo de Equivo. Allí tengo un papel diferente, la verdad, al de los dos colegas que hay aquí hoy, porque yo soy una figura que se llama Operating Partners y es que parcialmente dedico parte del tiempo a ayudar muy enfocado a productos. O sea, yo no estoy, por ejemplo, yo no soy parte del equipo de inversión, aunque sí estoy en las reuniones de DealFlow y estoy muy enfocado a productos. Hago este disclaimer para que no hagáis preguntas financieras muy difíciles y nos centremos en productos que yo puedo contestar. En realidad lo que quiere decir es que no le pidáis dinero. Lo que está queriendo decir. También, también. Y en Equivo básicamente tocamos empresas de un montón de sectores diferentes. Por ejemplo, estamos en una, ¿cómo era? Una de mapas ahí, ¿cómo es? En carto, en carto. De inteligencia de localización. También estamos en Job & Talent, o sea, empresas como ya internacionales, bastante grandes. Y luego empresas más jóvenes, con equipos también más jóvenes como Tony One Button o Vipi, que son de empresas también de las que estamos muy orgullosos. Y poco más. Te toca. Bueno, pues yo soy Ignacio Larru. Figuro oficialmente como director financiero de Cafand. Algunos de vosotros me habéis escuchado en algún podcast. Cafand es un fondo, pues muy parecido a los fondos que hoy estamos aquí representados, que invierte en, pues lo típico, SIT y series A, pero no tenemos dinero para más. Entonces, SIT y seriedad de empresas tecnológicas. Yo llevo poco en el Venture Capital, porque mi background es de banca de inversión, aunque yo también soy ingeniero. Y una de las cosas que me ha sorprendido mucho es que muchísimas veces damos nuestro perfil y tal. Yo diría, en Cafand ahora os vamos a explicar cuáles son nuestros principios de inversión, pero si no os gustan tenemos otros. Que realmente la sensación que tengo yo es que muchas veces intentamos cuadrar, oye, pues no, modelos de negocio, tal. Si luego viene un proyecto que te gusta y que es capaz de explicar, somos mucho más benevolentes a la hora. O sea, es una manera muy elegante de decir que le damos un poco a todo, ¿no? No tanto, por ejemplo, pues no tenemos un sesgo muy… Solo productos de datos o solo innovación en producto, en modelo de negocio. Nosotros un poco nos gustan, que nos gustan, y por eso cuando nos propusieron la charla me gustó mucho. Lo que sí que suelen tener en común las compañías nuestras es datos, tecnología y UX. Y si juntas esas tres cosas, pues en un diagrama de Venn, pues te sale producto, ¿no? Entonces, por ahí solemos siempre tener un ángulo común. Y aunque soy director financiero, también a mí, por favor, no me hagáis las preguntas financieras difíciles, que tampoco me las sé. De hecho, me alegro de que hayas terminado por ahí. Sí, que vamos por ahí un poco. Pero claro, la gente cuando, joder, tú ves Silicon Valley y la serie o cualquier otro, y parece que tú vas por Silicon Valley o vas por aquí por Google Campus también, Campus Madrid, perdón, parece que te van soltando los billetes, te tiran los billetes a la cara los inversores. La realidad no es esa, la realidad es que los inversores obviamente no son gente tonta, mira. Y obviamente no va a poner su dinero en un sitio que no merecerá pena, no van a ponerlo, por ejemplo, en algo como Snapchat o algo así, ¿no? Entonces, ¿qué buscáis en un producto a la hora de invertir? Claro, porque vosotros ahora vais a decir, no, lo que miramos es que los emprendedores, no sé qué, vale, pero bueno, vale, pero el producto que buscáis, ¿qué tipo de producto más B2C, más B2B? Bueno, algunos ya lo habéis dicho, joder, has dicho tecnología o X y no sé qué. Claro, claro, nos has fastidiado. Bueno, ¿qué buscáis? Empieza tú ya, que has terminado. Sí, bueno, principalmente no soltamos los billetes porque una de las cosas que aprendí yo es que los billetes no son nuestros. Quiero decir que muchas veces la gente piensa que es nuestro dinero, nosotros también tenemos jefes que se llaman el PIS, inversores, que nos han dado el dinero para una serie concreta de inversiones. Es decir, desgraciadamente, aunque a mí me guste un proyecto, si no cumple los requisitos para los que me han dado el dinero en el fondo, yo no puedo invertir. Por ejemplo, a mí me puede encantar un restaurante, pero un restaurante no es un modelo de venture y mis inversores no me han dado el dinero para que yo invierta en modelos de ese estilo. Entonces, muchísimas veces, la primera característica que busco en un producto es que sea un producto venturizable, ¿no? O que sea un producto que pueda tener el tipo de retornos que me van a pedir mis inversores porque si no, no hay fondo 2 o fondo 3 o el fondo que sea, ¿no? Entonces, eso por un lado. Y luego, desde un punto de vista de producto, y aquí voy a aprovechar que soy el primero para soltar las frases así de 0,60, como son, pues que cumpla, ¿no? Que solucione un problema, ¿no? Pero a mí, más que solucione un problema, me gusta, y en K, por ejemplo, productos completos. Tenemos muy mala experiencia con productos que sean solo una feature y no una solución. Entonces, una de las primeras cosas cuando estamos hablando de un producto es, oye, ¿esto es un producto completo o esto es un trocito de una solución mucho más compleja? Pon un ejemplo de un producto completo versus... No tiene por qué ser algo real. Puedes inventártelo para que entendamos. No, por ejemplo, nosotros, además es una inversión que tenemos en común, una solución que te permita gestionar tus facturas, ¿no? Pero que te permita gestionar tus facturas de principio a fin versus una solución que te permita solo integrarte con el ERP o solo hacer el pago pero no la contabilidad. Eso es a lo que me refería cuando decías producto completo versus una feature. No sé si queréis añadir algo más. Yo si no puedo seguir hablando, ¿eh? Yo creo que hay un tema muy interesante aquí cuando hablas de producto, más allá de, me ha encantado lo de las frases de 060. Y es básicamente no solo el producto como es ahora, sino lo que está valorando también, si entiende el producto como el producto extendido, o sea, no solo como el activo digital que la gente usa para solucionar un problema, sino que incluyes a diseño, a business intelligence, a cuáles son los procesos que soportan internamente la compañía que ese producto funcione. No solo te tienes que fijar en el producto que hay ahora, sino que te tienes que fijar en la capacidad que tiene la compañía para ser un producto distinto dentro de 12 meses. Porque en realidad, aunque estoy de acuerdo que hay que invertir en producto y no en features, no estás invirtiendo en un producto completo. Estás invirtiendo en algo, en el potencial que tiene eso en convertirse en otra cosa. ¿Qué quiero decir con eso? Que no se tiene que fijarse en el producto, lo entiendas como lo entiendas, que es otra pregunta creo de las que tenías preparadas, que es el producto, sino también el potencial que tiene ese producto de transformarse y de convertirse a 6 meses, a 12, a 18, como quieras verlo. Rocío, ¿qué mireis vosotros? Sí, yo para completar me saltaré todo el tema del equipo, etcétera, no, que es muy importante, pero hablando sobre todo del producto, nosotros lo que vemos y lo que más nos importa es la visión. Es decir, que los emprendedores o el equipo tengan muy claro dónde quiere llegar, dónde quiere estar dentro de 5 años. O sea, que se imagine el, no lo sé si es una empresa que está solucionando un problema de transporte, que se imagine el Ferrari allí, al fondo, tal. Eso sí, hoy empiezo con el patinete, pero en unos años tengo que llegar allí. Y eso para nosotros es fundamental, porque al final, como decía Pedro, tú empiezas invirtiendo en funcionalidades, al final. O sea, no quieres que sea una funcionalidad, pero son detallitos pequeños que son importantes para alguien, que solucionan algo específico en ese momento, pero lo que quieres es ver que hay una visión grande, un objetivo importante y que cubre un mercado grande, etcétera, para que tenga las cualidades, como decía aquí Ignacio, de poder ser invertible, que también tiene que ser un proyecto con mucha ambición. Y un tema ahí, porque claro, vamos a bajarlo un poco a algo más terrenal. Tengo entendido que algunos de Venture Capital realmente no empiezan a hablar con la persona, con el emprendedor, si no tiene un nivel de facturación mínimo o un mínimo de clientes o algo así para empezar a hablar. No sé si tiene sentido. Desde mi punto de vista, para mí tiene todo el sentido, pero claro, yo no tengo dinero, o sea que me da igual. Bueno, en el sol es lo que hablábamos, que depende de la fase. Al final, si tú haces una inversión muy sí, tú puedes, y bueno, en el caso de Victoriano, que estaba antes, que es una participada nuestra, cuando nosotros le vimos la primera vez, pues tenía una facturación residual. Entonces, ¿es un requisito? No. Para mí, y bajándolo a lo terrenal, respecto, yo siempre evalúo los productos un poco como las bandas de música, que por lo menos tengan vocación artística, ¿no? Es decir, que por lo menos no digan, oye, que no sean Enrique Iglesias, ¿no? Ahora que se lleva esto, pues lo hacemos. No, que tengan una vocación desde el punto de vista del producto, y por eso, por ejemplo, muchísimas veces, en la due diligence inicial, que como decía Pedro, es que en la due diligence inicial pasa un poco como cuando lo hemos hablado, si quieres ver el código fuente. Es que yo no sé si quiero que el código fuente sea bueno o malo, porque si es muy SID y el código fuente se puede comer en él, es que has perdido el tiempo, ¿no? Porque lo vas a rehacer. Y si es muy, muy malo, pues tampoco sé yo si es... Entonces, nunca sabes qué grado de madurez quieres ver. Con los productos pasa un poco lo parecido, que era un poco lo que decía Pedro. ¿Hasta qué punto yo quiero ver el producto completo hoy, o estoy invirtiendo en el futuro? Pero claro, si está ya hecho, pues ya no hay futuro. Y tengo que tener algo para invertir, ¿no? Entonces, en ese equilibrio, por lo menos, desde el punto de vista del producto, que exista la voluntad. Por eso muchas veces en la due diligence, en etapas muy SID, haces preguntas del estilo, pues eso, oye, ¿qué has validado, no? Andando en la charla que había antes, ¿qué has validado? ¿Cómo lo validas? ¿Quién elige las features, no? Y si la respuesta es, pues yo, porque soy el CEO, pues bueno, hay muchas veces que es más el tipo de respuesta a las preguntas que la respuesta en sí. Cuando os dicen lo de Henry Ford, ¿qué hacéis? Exacto. Bueno, pues habitualmente yo me levanto y salgo corriendo. Ya cuando empieza pido el Cabify. Nosotros, te he saltado, ahora te dejo hablar, no te preocupes. Invertimos en empresas, con revenues, en revenue nos da un poco lo mismo. O sea, lo que vemos es que ahí haya algo diferencial. O sea, por ejemplo, en una participada nuestra en Playgiga, que hace un tema de streaming de videojuegos, cuando invertimos allí, tenían únicamente la tecnología, es decir, una tecnología que hacía streaming, muy poquita latencia, muy buena calidad, etcétera, pero no había producto, ni vendían a nadie todavía. Entonces, de ahí salió, pues oye, a quién vamos a venderlo, cómo vamos a diseñar un producto, alrededor de esa tecnología había muchísimas opciones y bueno, ya han pasado varios años y ya la empresa, por supuesto, factura, etcétera. Pero en el momento de la inversión simplemente era una tecnología muy chula que nos parecía que podía tener mucho mercado y ya está. Entonces, depende un poco de la etapa y del tipo de empresa. Pero parece complejo el hecho de, ese momento de ver la tecnología, la tecnología es muy buena y todos conocemos ejemplos buenísimos de tecnología buenísima que se ha ido al garete. No voy a poner ningún ejemplo. Y de productos muy buenos que se van al garete. Exactamente, pero como, claro, ese momento de, vale, creo que esta gente puede tener futuro, ¿cómo lo diferenciáis? Pero claro, es decir, qué buena es la tecnología, cómo mola, pero ¿dónde está la chispa esa? ¿En qué? Porque, bueno, imagino, vale, seguramente miraréis el equipo, vale, pero ¿qué más miráis? ¿En qué os basáis para decir aquí hay chispa? Lo de la parte de facturar, de mirar productos, volviendo un poco a la pregunta origen, en mirar productos que tengan facturación, al final, sobre todo, si tú decís de inversión, y uso esta palabra así como que yo tampoco la entiendo muy bien, pero bueno, si estás en compañías de cierto tamaño, pues o estás cerca o tienes que haber pasado lo que llaman el Product Market Fit, ¿no? Esa cosa un poco esotérica que nadie se tiene muy claro qué es, pero sí es cierto que si no está muy clara la definición, sí empieza a estar claro cuáles son las señales que te indican si hay un principio de Product Market Fit o no, y la atracción, o sea, que la gente pague por lo que estás haciendo, es una buena señal. Entonces, claro, que haya revenues, al final, simplemente como indicador de un principio de Product Market Fit es muy bueno. Yo sobre lo de elegir bien o mal, así muy rápido, yo diría que los fondos en general, en general, no en España, sino en el mundo, elegimos bastante mal. por regla, la mitad de las compañías se nos mueren, más o menos, y por muerta quiero decir que se cierra o que no consigue llegar a facturar nunca o se queda así facturando mil euros al mes toda la vida y sobrevive, ese tipo de inversiones, así que tenemos mal ojo, como quien dice, o buen ojo, no sé, el vaso está medio, medio, pero digamos que si todos supiéramos ver cuándo son los buenos productos, pues ahí estaríamos todos invirtiendo exactamente lo mismo y todas las carteras son diferentes. Invirtiríamos solo en una, lo bueno es que tenemos la estadística de nuestro lado. Sabíamos cuál es la buena, sí, tenemos todos en Spotify, Airbnb, fenomenal. Snapchat, exacto, carto. Imaginemos que ya veis, ha habido chispa, ha habido amor, dices, esto lo van a partir. Claro, una cosa es lo que ves desde fuera, esto es como cuando estás buscando, encuentras tu pareja o estás, dices, joder, creo que he ligado y dices, los primeros meses, en mi caso décadas, muestran lo mejor de ti y luego ya, bueno, pues te vas dejando un poco, pero, claro, me imagino que en el momento que llega un emprendedor y diga, este es mi startup y tal, todo te lo venda muy bien, pero tiene que llegar a la hora de la verdad, tienes que ver qué hay ahí, ¿no? Entonces, ¿en qué parte os fijáis del producto a la hora de inversión? Me imagino que os fijáis en un montón de cosas, pero específicamente de producto, aparte del equipo de producto que hay, sí que me gustaría que entraseis un poco qué evaluáis sobre el equipo, sobre la parte de producto que en muchas ocasiones imagino que en empresas pequeñas ni siquiera hay equipo de producto, pero que os fijáis en cuanto a código, ese tipo de cosas, ¿qué consideráis vosotros importante? Y sobre todo, también, que me iréis en las dueleas, claro. Nosotros, lo que decía, depende un poco de la etapa, pero en la etapa más inicial, yo principalmente que me ocupo de hacer las dueleas técnicas y de producto, me preocupa mucho más el proceso, lo que hablábamos de la voluntad, es decir, existe un proceso ordenado de priorización de las features, quién las decide, cómo las decides, por ejemplo, una pregunta que me encanta hacer, un poquito trampa, es, oye, ¿cuál es el backlog? Y de pronto dice, ¿qué? ¿cómo? No, no, yo voy a... Entonces, pues ya más o menos lo que decía... Te responde, tenemos un trelo. Por ejemplo, o dice, no, hoy no ha podido venir el de backend, o cualquier cosa así, ¿no? Pues es más el tipo de respuestas y porque en una seat, realmente lo que dices, muchísimas veces, el equipo de producto es el founder que no programa, ¿no? Entonces, y que no vende, ¿no? Entonces, el tercero ahí, pues le dicen, bueno, pues tú a producto, ¿no? Pero muchísimas veces no existe una organización de producto como tal, ¿no? Entonces, a mí, por ejemplo, incluso en esas etapas iniciales, a mí, por ejemplo, lo que me encanta es que exista voluntad de crear, o sea, pues es que aún hay emprendedores hoy que no necesitamos departamento de producto. Dicen, oye, yo creo que sí, no, esto con ingeniería, ¿no? Ingeniería y tal. Y son ese tipo de cosas las que puede levantar una, desde el punto de vista de producto, una bandera roja inicialmente. Incluso, a mí nunca me ha pasado, afortunadamente o desgraciadamente, pero yo también sospecharía de llegar a una compañía que son tres empleados y que tenga, no, estamos divididos en tribus, ¿no? Yo pertenezco a seis tribus, el otro a otras tres, ¿no? Spotify ha hecho muchísimo daño con eso otro día. Exacto, ¿no? Y las series y tal, entonces, que aún no sabes, o aquí tenemos el departamento UX y tal, y dices, que normalmente invertimos en startup de mayor tamaño que estas que estás comentando ahora mismo, de SID. Sí que es verdad que nos metemos hasta la cocina, no te voy a engañar. hacemos due diligence de tecnología y producto porque pensamos que las due diligence que se suelen hacer normalmente son financieras de recursos humanos y tal, que son importantes, pero para este tipo de compañías donde está el riesgo de verdad es en la parte de tecnología y producto y siempre las solemos estructurar alrededor de como cuatro pilares, le llamamos, que son Product Management en el sentido más amplio en el que es el backlog que comentaba Ignacio, pero sobre todo no tanto qué es lo que tiene el backlog sino cuál es tu proceso de priorización, o sea, por qué estás haciendo esto y no estás haciendo otra cosa, porque el ancho de banda del equipo es el recurso más escaso que tienen, pues Product Management, Business Intelligence, cuál es tu infraestructura, cuál es tu capa de visualización, estás moderando tu compañía con datos, cómo se relaciona con el Business Plan, un montón de cosas. Luego hay una otra parte muy importante de equipo y delivery, o sea, quién es la persona del equipo, cómo piensas, cómo la retribuyes, cómo piensas crecer, cuál es tu ciclo de desarrollo de producto, cómo consigues llevar las cosas a producción y luego una cuarta que es pura de tecnología que lo hace otro compañero también, Operating Partner en Kivo, Teo Ruiz, y que es puro de tecnología y que mira escalabilidad, mira infraestructura, mira arquitectura, mira seguridad, mira un poco las cosas que te gustan a ti y todo esto desde el punto de vista de qué es lo que nos va a escalar post-inversión, o sea, primero si hay algún drama, algo así, deal breaker muy grave y luego qué es lo que nos va a escalar post-inversión, que es lo más interesante. Ayudar a la compañía también, darle un punto de vista externo y con un poco de benchmark de la industria de cuáles son las cosas que te deberían estar preocupando durante los próximos 6, 12, 18 meses otra vez a nivel producto ingeniero. Nosotros, bueno, para completar un poco la respuesta sin enrollarme mucho, también hacemos dudiliños de tecnología y de producto, pero a la hora de producto no miramos tanto lo que es el proceso en sí. O sea, miramos mucho, como he comentado antes, la visión, si tienen claro el posicionamiento, a quién van a vender, qué es lo que van a hacer en los próximos meses, o sea, como una estrategia y a nivel de proceso, por supuesto, si ya tienen algo en marcha, fenomenal, si no nosotros nos metemos mucho, hacemos muchos workshops con ellos para que entiendan, oye, que tienen que nombrar a una persona encargada de producto, cómo tiene que hacer el proceso de priorización, de establecimiento de roadmap, de tal, etcétera, y ahí sí que nos metemos mucho a ayudarles, pero asumimos que muchos de ellos pues han llegado ahí sin esos procesos o con unos procesos muy, muy, muy básicos, ¿no? Y básicamente es eso. Solo que no se me malinterprete, yo también soy de cosas básicas, simples, o sea, nada muy complejo, que lo miremos no quiere decir que tenga que ser eso, o sea, cuanto más simple, mejor, totalmente de acuerdo. Yo por mi parte, que yo he vivido al otro lado, bueno, me imagino que también has vivido al otro lado, pero yo viví al otro lado en Carto y yo, llegó un fulano allí que, pues, joder, tenía pinta de ser bastante listo el tío, yo digo, bastante listo, y básicamente lo que preguntó eran cosas, estaba esperando preguntas a pillar, pero preguntó cosas bastante coherentes, teniendo en cuenta que él ya era ronda B, que el tamaño del equipo era más o menos grande, preguntó cosas del tipo que me parecen muy razonables, tipo, cuando tenéis que cambiar algo, tenéis que tocar toda la arquitectura o una parte de la arquitectura, que quiere decir que más o menos el diseño está bien, que puede escalar, cómo tenemos dividido el equipo, yo no me había leído el paper de Spotify, con lo cual le dije, pues, en Backend y Frontend, pero, también le dice bastante un poco de cómo estás organizado, si estás organizado por producto, si estás organizado por tecnología, cosa que creo que también tiene bastante sentido, y luego te hace preguntas del tipo, proceso más desde el punto de vista técnico, por ejemplo, tienes un proceso de integración continua, tienes test, cómo es el proceso cuando algo falla en producción, no es que a nosotros nos fallase, porque no nos ha fallado nada, pero hay otra gente que sí que le falla, entonces, cómo actúas cuando hay una debacle de ese tipo, ese tipo de cosas que yo creo que tienen bastante sentido. Luego me enteré que ese hombre tiene un montón de papers y un montón de cosas y era bastante más puto amo de lo que yo pensaba, que ya era bastante, ¿sabes? O sea que... A ver qué más cositas tenía yo por aquí. Con respecto al pre, o sea, bueno, sí, el momento en el que... Claro, aquí tengo una pregunta que es quizá un poco tricky, que es, ¿qué peso le otorgáis al producto en vuestras decisiones de inversión? Porque claro, diréis, joder, pues mucho, ¿no? Pero luego la realidad es que muchos productos pivotan y terminan haciéndolo bien, lo cual quiere decir que el producto importa, bueno, relativamente, ¿no? O sea, ¿qué peso le dais o cuánto de importante es para vosotros con respecto a, bueno, tener un buen equipo, etcétera, etcétera? O sea, veis un producto y los que lo llevas unos paquetes dices, lo cogemos y los reemplazamos cuando podamos. Los bicis hacen eso, ¿eh? Llegan y cuando no les gusta a alguien lo reemplazan y ya está. Son gente de ese tipo. Pivotar también, pivotar el equipo. Exactamente. Venga, fuera. No, ¿qué peso le dais al producto o cuánto de importante es para vosotros? Yo aquí voy a tirar de mi background en banca de inversión que lo primero que me enseñaron fue a mentir con decimales y voy a decir un 16,8%. Ni más ni menos. No, a ver, sea poco. Exacto. A siguiente, Pedro. No, es muy difícil otorgar un peso porque al final tú haces una evaluación en su conjunto. Las tesis de inversión y todos los comités, tú vas punto por punto. El producto es una estación más de todo el proceso. Mi recomendación ahí o lo que yo he visto en este tiempo es suele gustar más propuestas como más equilibradas o por lo menos en K gusta más una que el producto es una maravilla pero el equipo es horroroso o la tecnología es una maravilla pero no me gusta. Solemos buscar en el diagrama de araña más círculos que puntos. Entonces, en ese aspecto el producto para nosotros es uno más. Como decía Pedro, nosotros tenemos nuestra tesis donde viene producto, tecnología, equipo, mercado, referencias, bla, bla, bla. Todo lo que hemos podido conseguir. Y luego ya con toda esa información la metemos en la coctelera y la convertimos en un booleano. ¿Quieres decir algo? Sí, que mi respuesta sería que no lo sé porque no sé dónde acaba el producto. Yo es que como siempre un man para mí todo es producto. Yo estoy contigo, para mí toda la empresa es producto. Los comerciantes y todo eso con gente secundaria que está ahí. Los ingenieros. No, perdona. Nosotros no te puedo decir un porcentaje de importancia del producto. O sea, lo que sí que es muy importante es la tecnología. Ahí sí. O sea, que la base tecnológica tenga mucho sentido y esa parte es un tercio básicamente de la inversión por lo menos un 40% o por ahí. Y el producto efectivamente pivota. O sea, nosotros por ejemplo una de las inversiones mejores que tenemos es una empresa que se llama AlienVault que es una empresa de ciberseguridad. Esa empresa pues tiene una tecnología de seguridad de network surveillance y tal. No voy a contar el rollo porque es muy complicado. Pero bueno, ellos en mitad de camino ya después incluso de la serie B decidieron que el producto que vendían era muy complicado para empresas demasiado grandes que eran muy petardas y que iban a empezar a vender a empresas medias unas licencias de 20.000 al año y que iban a hacer un producto súper facilito que iban a quitar todo lo complicado autoinstalable no sé qué no sé cuántos pum y de repente dieron el clavo y empezaron a vender como churros. Y dices que era un mal producto antes no, la tecnología era estupenda el producto pues estaba enfocado a unos clientes que por lo que sea pues apreciaban unas cosas diferentes el valor era diferente y ya está o sea no hay producto equivocado o sea se pivota y ya está pero si la tecnología tiene sentido y hay realmente un mercado para ello pues se puede crear varios productos con esa tecnología y que funcionen todos. Esa es muy buena cuestión me voy a saltar un poco el guión es muy buena cuestión porque claro aquí cuando llegas en una fase avanzada del producto justamente lo que has dicho tú es puedes elegir hay una parte del producto que es la parte de cómo vendo este producto que también es una parte importante no solamente cómo lo construyo sino cómo vendo y cómo ofrezco mi producto es claro ahí me ha hecho mucha gracia lo que has dicho estamos tirando a empresas súper grandes y decidimos tirar a empresas un poco más pequeñas que ahí es un poco la traducción que hago yo desde el otro lado es el comercial está haciendo el roadmap versus la gente de producto está haciendo el roadmap es un poco la lectura muchas veces cuando vas a empresa grande la empresa grande dirige tu roadmap mucho más que tú dirigir tu roadmap entonces no sé si no sé cómo cómo veis eso en las empresas cómo veis ese tema que para mí es un tema creo que es importante y creo que es decide mucho el futuro de una empresa sobre todo a lo mejor KFAN no tiene empresas tan grandes pero bueno en cualquier caso cómo veis ese tema de cliente grande cliente medio cliente pequeño B2B B2C eso era lo que yo intentaba decir cuando decía lo de voluntad o vocación de producto es decir cuando cuando el comercial venga o la gente y diga no no hay que incluir este feature o hay que si tú tienes una vocación de producto ahí es donde van a aparecer tus fundamentos de decir oye esto vamos a seguir un proceso si tú no tienes esos anclajes vas a ser una veleta y te va a venir el comercial o te va a venir la empresa grande o te va a venir por eso nosotros solemos cuando estamos evaluando la tesis de inversión una de las cosas que miramos son esos anclajes porque cuando no sí sino cuando es una cuestión de tiempo me da igual que sea una empresa grande el comercial o un socio o otro inversor que le haya dicho a alguien que en Estados Unidos están haciendo la cantidad de fuerzas disruptoras que a las que vas a ser sometida la compañía es múltiple entonces cuando eso pase habrá gente que reaccionará de una manera y empezará a perseguir ambulancias habrá gente que reaccionará de otra manera y ahí esconde esos anclajes y esa due diligence más de fundamentos habrá tenido su valor Pedro B2C o B2B me ha cambiado la pregunta teníamos preparado la respuesta no vale venga responde si lo hago la siguiente no o sea B2C o B2B parece que el B2C es más importante mirar toda la parte de experiencia de usuario y el B2B que conoces muy bien es más la guerra de features o sea si este equipo está preparado por toda la guerra de features y lo que comentabas antes que es muy interesante que no es solo hay que hacer productos sino que hay que saber empaquetar la propuesta de valor encontrar a quien se lo va a vender y tal lo que le llaman el product marketing no confundir con adquisición sino el product marketing pues yo para mí esa es la diferencia si te pones un poco ñoño puedes decir que B2C es un poco más de corazón y B2B es un poco más de razón de alguna manera muy buena ¿te ha gustado? muy buena imagina bueno pasamos ya a la fase en la cual ya habéis invertido ¿vale? ya os ha gustado veis que hay futuro la RU ha pasado de la Dueling el código está hecho un cristo pues si no ya sabéis si KFAN va a ver vuestra startup lo que tenéis que hacer es poner el código como un cristo para que lo vea la RU y diga está bien que han invertido el tiempo donde tenían que invertirlo que puede ir mal exactamente puedes programar en PHP y todo ¿sabes? ¿por qué reís? la hostia hay una parte de una vez ya invertido que es cuánto ayudáis bueno Rocío ya ha dicho un poco que les echan un cable con procesos etcétera etcétera que está muy bien ¿en qué otras cosas ayudáis en productos bueno en procesos o en qué tipo de cosas ayudáis al emprendedor porque claro si yo si yo invirtiese yo estaría encima suyo todo el puto día mirando a ver qué coño están haciendo ¿sabes? porque jodes mi dinero ¿sabes? bueno no es vuestro dinero pero tú me entiendes ¿en qué les ayudáis? ¿cuáles son los puntos flacos que soléis ver? etcétera etcétera es muy injusto invertir en alguien ¿no? pero luego no dejarle hacer confío en ti aquí tienes mi dinero porque creo que eres ¿no? eres muy buen emprendedor y que vas a llevar es capitán del barco pero dame el timón gracias por venir ¿no? y ahora te voy a decir al final si tú inviertes nosotros siempre decimos que invertimos en las personas entonces es muy injusto invertir en las personas y decir oye hasta aquí bien hecho ahora nos ocupamos nosotros pero siempre tienes esa tensión entre pero por otro lado tampoco le puedes decir bueno pues nada ya me avisas cuando haya que ir al notario en ese punto intermedio nosotros por ejemplo en K nosotros usamos la figura del operating partner que sería parecido a lo que comentaba Pedro después de la inversión nosotros no tenemos operating partners que se involucren en la parte de due diligence por un tema conceptual nuestro pero ya una vez invertido cuando pasen estos siempre más cuando invierte siempre hay 45-50 días donde va a aparecer todo lo malo que es todos los problemas que han empujado durante la due diligence ¿no? entonces durante esos primeros 45-50 días nosotros ya tenemos asumido que ahí es cuando van ¿te acuerdas que te dije? bueno entonces van a empezar a aparecer cuando pase un poco esa tempestad nosotros lo que tenemos es primero en nuestro caso se le asigna a una persona que ya oye cada uno tenemos nuestra experiencia de producto y demás intentamos aportar en lo que podamos pero aparte de eso nosotros tenemos una red de colaboradores que ponemos a disposición de las participadas porque claro cada participada tiene ¿no? por lo que decías tú si es B2C pues la gente de producto es distinta que si es B2B que si es de network que si es de una app que si es entonces nosotros parte de nuestra labor como fondo es tener una especie de páginas amarillas ¿no? de expertos altamente incentivados para que la cosa acabe bien y esa es la parte que ponemos a disposición de las participadas para intentar ayudar en las partes en las que ellas mismas identifiquen o nosotros que necesitan ayuda muy parecido la parte de producto y tecnología sin querer ser muy pushy de alguna manera sino más reactivamente porque tampoco vas a empujar las que parezca que te quieran meter en la ejecución ¿no? porque estamos hablando de operating partners por operativa por ejecución pero recibimos y nos piden ayuda y ayudamos desde como lo más heavy es meterte de interim en una compañía durante un tiempo y meterte de interim en CTO como se metía a TEO meterte de product manager en una compañía hasta necesito que entrevistes a estos perfiles porque claro como tú sabes eso de who watched the watchman pues quien entrevista al CTO ¿no? o sea quien entrevista de tecnología al CTO por ejemplo pues ese tipo de cosas también también le ayudamos un problema de producto una discusión de producto un workshop alrededor de una funcionalidad o un problema que quieren resolver cualquier cosa que pidan y que esté dentro del expertise que podamos ayudar honestamente echamos una mano nosotros yo diría que muy parecido a lo que dice Pedro intentamos no meternos mucho en la compañía o sea nosotros hemos invertido en un equipo y dejamos al equipo que ejecute eso sí ponemos todos nuestros recursos a su disposición al final queremos que nos vean como una extensión a su equipo que tiene conocimiento pues en diferentes áreas en marketing en producto en ventas etcétera y les ayudamos sobre todo a poner procesos a encontrar a la gente adecuada y a pensar estratégicamente en los problemas que vayan surgiendo y lo que queremos es una relación de vamos semanal o a diaria lo que haga falta o sea por whatsapp oye como un miembro más del equipo simplemente pero nunca nos metemos hasta el punto de vigilar qué es lo que están haciendo ni nada o sea si tenemos una compañía que a lo mejor lleva un mes que no nos ha dicho ni hola pues oye oye nos damos un café qué me cuentas algo nuevo no sí todo bien pero al final queremos que nos vean como compañeros o sea cuánto cuánto habláis de cuánto habláis de producto en los board cuando cuando tienes el board cada tres meses o cada x cuánto habláis de producto ¿por qué te ríes Larru? me estaba pensando con victoriano tres horas de producto pero eso habla solo victoriano ¿no? claro los board con victoriano son tres tres o cuatro dependiendo del tiempo que tengamos no al final depende también de lo que decíamos el estado de la compañía el tipo de compañía y demás pero para nosotros el producto es muy importante porque es que sin el producto pues claro hablar de otras cosas es un poco paladí entonces sobre todo al principio sí pero ojo porque de mi experiencia muchas veces se habla mucho más de otras cosas que realmente por ejemplo y esto es una opinión para mí el equipo el equipo de producto o sea la gente la gente que compone el equipo de producto es como uno de los pilares fundamentales de una empresa es decir que alguien que un grupo de personas de tu equipo se encabrone y te la líe parda puede tirar la empresa abajo en función de cuál es el estado de la empresa entonces claro muchas veces creo que se habla demasiado de poco de ese tipo de cosas porque dices joder si esto es para mí un pilar fundamental repito depende del estado de la empresa pero es un pilar fundamental debería hablarse mucho más de lo que realmente se habla tal vez a lo mejor mi experiencia no sea tan a lo mejor no he tenido tanta experiencia con tantos con tantos boards pero quiero decir que no se habla mucho de ese tema como mucho se habla en mi experiencia repito de no el headcount que se suele decir no a lo mejor es que necesitamos 15 personas más pues a ver vamos a mover el presupuesto que realmente de lo poquito que he visto hablar luego de suma estrategia marketing go to market market fit y este tipo de cosas de tíos con corbata a ver nosotros bueno cada fondo es diferente y obviamente cada consejo es diferente no hay dos consejos iguales en dos compañías así que pero para nosotros el 80% es producto en los consejos o sea todo el material se envía antes todo lo que sea temas financieros etcétera se resuelve alguna duda si la hay pero normalmente bueno está bastante claro lo que envían y todo está alrededor del producto y cuando digo el producto y me refiero para mí cualquier decisión estratégica de oye país nuevo eso es qué implicaciones tiene el producto incorporación de no sé nuevas funcionalidades nuevas al final la empresa es el producto donde nosotros invertimos y normalmente son empresas que son monoproducto y así cuando crecen muchísimo pues efectivamente pueden tener dos, tres o cuatro pero desde luego el momento de la inversión y los siguientes dos o tres años es monoproducto y solo se habla de producto y el producto pues bueno tiene muchas patas cómo haces marketing del producto cómo vendes el producto pero lo que más se centra uno es en el producto desde luego yo no he estado nunca en un board ahora qué hago no pero mira te voy a dar la visión y pítale al próximo hombre como te imaginas montamos uno rápido ¿sabes? montamos uno que o sea no es nuestra labor como un trading partner meterlo en el board de ninguna compañía pero sí que es verdad que yo he visto cómo funciona aquí desde el otro lado de la barrera porque cuando estaba en Jopan Talent de hecho conocemos a la gente de Kibo tanto teo como yo porque nos invitaban a los boards a hablar de cosas de productos y nos peleábamos con ellos y discutíamos allí en los boards y de eso lo conocemos o sea que por experiencia si vale ese ejemplo en Kibo se habla de productos de los boards y se discute y la verdad es que es muy productivo ¿qué KPIs de producto ponéis o miráis? si diréis importante ya que tengo yo el micro se modela la compañía entera o sea idealmente a mí lo que más me gusta y esto ya es un tema personal pero que en muchas compañías de Kibo en las que estoy involucrado intento que funcione así modelas toda la compañía pero el producto y la operación y tal como en un solo vistazo ya eres capaz de que funcione eso como una máquina a partir de cierta etapa de la compañía si eres capaz de modelar pues oye me lo invento un e-commerce por ejemplo sería como muy fácil ¿no? al final de manera simplificada le metes tráfico por un lado hay un funnel de venta luego tienes un porcentaje que se devuelve una serie de margen y al final acaba llegando a los ratios financieros que son los que pues los que más se ven ¿no? luego si todo eso lo acabas modelando esos KPIs luego te sirven para esa manera de ver la compañía a través de esos KPIs te sirven para modelar equipo para poner objetivos a los quarters para priorizar lo que tienes en el backlog Sí, pero ¿cuál son? ¿qué cogerías? ¿de qué empresa? ¿de producto? ¿qué decir? de producto no sé si a lo mejor páginas vistas claramente páginas vistas muy bien usuarios únicos y tasa de rebote venga siguiente no, no en concreto nosotros de hecho estamos cambiando ahora este proceso porque estamos también optimizamos nosotros que es un momento el momento de os cuento desde el otro lado cuando llega y te dice pon los KPIs de producto de tu área de tecnología lo que sea y no sabes lo que es un KPI entonces dices hostia pues voy a poner primero preguntas lo que buscas en internet que es un KPI vas a llegas a la típica página que te lo explica y dices está clarísimo poner un número entonces pones un número a voleo que luego nunca actualizas y nunca miras y nunca y realmente no dice nada de cómo de bueno cómo de cómo de bien te estás aproximando a tus objetivos ¿no? entonces por eso es una pregunta totalmente nosotros teníamos esa parte de mi labor en el fondo es después tú decías después de la inversión pues habitualmente a mí internamente me llaman el doctor datos entonces le mandan un correo siempre Jaime que tiene mucha retranca y le dice te va a visitar el doctor datos ¿no? entonces yo llego ahí y el doctor datos la reunión esta del doctor datos es pues para encargar los KPIs ¿no? lo que nos hemos dado cuenta después de inversiones es que es un momento un poco incómodo pues ah que es un KPI y dices quizá esto lo debería haber puesto la due diligence ¿no? entonces ahora nosotros por eso te decía que hemos optimizado o hemos cambiado un poco el proceso que esta reunión la tenemos antes de la inversión es decir en el proceso de due diligence ahora una parte de nuestra de nuestra de due diligence es oye ¿qué KPIs me y si la contestación es que es un KPI o espera que lo voy a googlear bueno pues ya ya tenemos más información en vez de empujarlo a después de la inversión y darnos cuenta de que no de que no de que no había KPIs ¿no? vais a pillar ¿eh? que cabrones bueno es que mi background es académico soy profesor entonces suspender va innato en mi naturaleza ¿no? que cabrón va a ir a pillar siempre Rocío ¿qué pones vosotros? nosotros el tema de métricas es que varía muchísimo de una compañía a otra pero siempre lo ponemos como por secciones ¿no? pues unas para marketing específicas para ese departamento o esas personas unas de producto las de producto sobre todo al final giran en torno a usabilidad a ese tipo de cosas que bueno porque el resto de métricas casi todo se mide desde otro punto ¿no? las ventas es de ventas las de marketing es de marketing y al final como bueno como decía Pedro es ver el flujo que funciona la compañía ver los cuatro puntos que tienes que medir y luego poder optimizar esos puntos para que se venda más el producto sea más eficiente se desarrolle mejor y más rápido etcétera pero varía muchísimo una compañía a otra o sea hay que mirar cada caso en particular no sé cómo vamos de tiempo quizá molaría que la gente preguntase si alguien sí quiere preguntar ¿no? también estaría muy bien ah que tenemos tiempo reservado para preguntas y todo ahora es que se me ha quedado mis preguntas y por eso sabes como tú sabes como cuando el cantante no se acuerda de la letra no tenemos tenemos más tenemos más preguntillas por aquí sí creo tenía aquí preguntas bastante divertidas por ejemplo no es que algunos de estos no los veas cuidado eh cuidado algunos tipo no sé quién me ha puesto esta pregunta dice ¿por qué creéis que han tan poca gente conocimiento de producto en los Venture Capital? no respondáis dejadlo ahí yo la sé básicamente es un tema es un tema de tamaño o sea tú primero necesitas gente con otro tipo de conocimiento probablemente en un fondo antes de meter a gente de producto es como una vez en una charla aquí se dijo que que si pudieses fichar tres personas para tu startup ¿a quién ficharías? y era una charla de Product Manager también un Product Manager ¿pero cómo vas a tener dentro de las tres primeras personas que fiche en una compañía un Product Manager? pues ¿cómo vas a tener entre el primer empleado de tu fondo alguien de producto cuando tiene muchas cosas que van antes no que sean más importantes pero sí que van antes en 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 relación a los perfiles por eso yo creo que los fondos más grandes de Europa que son los que conozco un poquito más que los de Estados Unidos tienen gente de de producto full time internamente porque son más grandes tienen un management que es más absoluto mayor y pueden permitirse más perfiles más variados para aportar más valor a todo el proceso yo te diría que hacemos un poquito de trampa y siempre tiramos de la cartera o sea es decir que no tenemos suficiente conocimiento de producto pues cogemos a dos o tres Product Manager de otras empresas que funcionan bien y que vayan a hacer training a las otras ¿no? que no tenemos gente que sabe mucho de tecnología por lo mismo cogemos hacemos las de la cartera donde ponemos y luego cogemos a las de la cartera para que nos ayuden y así un poco en todos los sectores o sea vamos en todas las áreas nosotros intentamos saber siempre un poco de todo pero es imposible profundizar en todo imposible yo me voy a defender con la estadística doctor Datos ¿cuál es el porcentaje de la población con conocimiento de producto y compáralo con el porcentaje de los fondos o sea es que esto del producto el BBVA está contratando a la gente de producto o sea que habéis usado solo los fondos no me consta no encontraron a nadie y se fueron a por CTOs entonces que quiero decir que realmente es que esto está no está empezando pero yo creo que aún hace falta Pedro que a lo mejor pertenece a la primera generación de product managers de startups de éxito que luego o sea segunda yo creo más bien como segunda o tercera pero sí pero que hace falta para que empiece a ver si empieza a ver ahora ingenieros deja que llegue eso sí que es rebajarse es que es bajo seguir o pivotar pero claro aquí tienes llega un momento en algunas empresas si tenéis suerte porque las que llegan a eso es que bueno ya hay que decir que han tenido tienen cierta facturación claro en el cual el crecimiento va bien va bien va bien va bien pero no va tan tan bien como cabría esperar y ves muchas empresas y muchas de las grandes aquí en España lo han hecho han pivotado pero claro mi duda surge es cuando en ese board en el que se miran los números y dices ostras esto no está cuadrando o no está cuadrando todo lo que nos gustaría claro tienes dos opciones o seguir apretando donde estabas apretando apretar más fuerte y cambiar un poco la estrategia o pivotar y decir vale cojo el producto me lo pivoto o me lo cambio y intento ir o un poquito más allá o mirar al otro lado ¿qué pensáis? no sé si y cuando digo ¿qué pensáis? cuando habéis estado en esta situación ¿qué habéis hecho? yo voy a rementir otra vez salvo que sea algo que tengas que hacer circunstancial es decir como compañía me estoy quedando sin dinero y mejor que estar empujando estos seis meses voy a probar esto o sea no sé a no ser que sea algo que te venga muy empujado por las circunstancias es otra vez Product Market Fit ¿no? o sea es si no estás obteniendo las señales que esperas en el camino que llevas y ya se te están empezando a agotar las ideas pues es el momento de probar otra cosa y ver si ahí empiezas a tener esas señales de que realmente tienes Product Market Fit una vez tienes Product Market Fit en teoría no deberías hacer esos virajes tan grandes o por lo menos esa es mi opinión o sea evidentemente siempre estás adaptándote siempre estamos como decía Rocío antes al final la visión tú tienes la visión y no tienes muy claro cómo vas a llegar allí pero cuanto más cerca estés de Product Market Fit cuanto más claro lo tengas menos debería cambiar la cosa en mi opinión menos dinero te gastas por el camino eso sí yo para completar un poco diría que a veces tienes un producto y lo que vas encontrando es el mercado para tu producto a veces ves un mercado muy claro y lo que intentas es ajustar el producto para que llegue a ese mercado ¿no? y no es como una decisión de un board que dices oye es que radicalmente vamos a cambiar algo y giramos ¿no? siempre son giritos vas haciendo así hasta que encuentres tu camino y luego efectivamente empezaste aquí y acabas ahí pero el camino no ha sido un giro de 90 grados ha sido una serpentita ¿no? así no es tan radical por lo menos en nuestra experiencia vamos y ahí son tan importantes los KPIs porque al final parece si tú me dijeras Ignacio toma esa decisión hoy en base a su puesto teórico claro importa mucho el razonamiento al final nosotros siempre mi approach es yo siempre le doy al emprendedor el beneficio de la duda ¿quieres pivotar? pues cuéntame por qué y dependiendo de la historia y hay gente que te cuenta literalmente historias o si lo argumenta con datos por eso es tan importante las métricas porque te va a permitir construir una narrativa mucho más sólida que es que pienso que o es que en Estados Unidos he leído un post y hay que tirar por aquí claro ahí mi visión y también es bastante personal es la de claro cuando tú estás tú ves el crecimiento normalmente si no hay crecimiento pues obviamente está claro tienes que cambiar porque no hay tu tía bueno y aún así no está tan claro pero cuando ves crecimiento no es lo que esperaba pero hay crecimiento claro ahí es un poco tienes la mucha gente dice vale pues cambio cambio de mercado o cambio mi producto para que sea en vez de X sea Y o coja un mercado más amplio porque claro siempre 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 en un producto pues decir cambio un mercado que tiene muchos más que tiene muchos más millones de dólares ahí quiere decir mira vas a Gartner y dice este tiene tres veces más millones de dólares y dices perfecto me cambio ese mercado lo pivoto y ahí meto el producto voy a ganar tres veces más que obviamente es un error ¿no? es un error pensar así pero porque necesariamente tienes que acapar un porcentaje del mercado ¿no? claro lo que yo digo es cuando tú estás traccionando claro al principio la tracción no puedes medir bien la tracción no puedes decir vale ahora estoy traccionando pero yo creo que si cambio voy a traccionar más porque también si sigues puede que empiece puede que al principio una exponencial es como un es lineal en el fondo se parece una lineal entonces claro muchas veces el hecho de cambiar sí pruebas una cosa nueva pero tampoco sabes si la anterior te estaba funcionando sobre todo en una situación en la cual el emprendedor suele estar con mucha presión precisamente por los KPIs esos KPIs de no tengo que hacer un 15% mensual sea ese 15% mensual lo que sea o 20 o 10 o lo que sea sí la sección traumas sí exactamente esto es es alcohólicos anónimos pero la realidad es que y no bueno no ha sido en carto también en carto también está muy 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 hasta arriba y muy hasta arriba de trabajo quiero decir y claro te encuentras con una situación en la que no piensas con claridad y en general muchos emprendedores no piensan con claridad porque les ves a hacer estupideces del tamaño de un elefante entonces de ahí es un poco claro para mí el VC o la gente que está en el borde la gente que no tiene esa presión del día a día que puede mirar con una perspectiva mucho mayor y puede decir tranquilo niño que que esto estás viéndolo con un poco una perspectiva un poco un poco rara pasamos a preguntas si os parece o si podéis hablar si quieres responder no quiero decir estaba respondiendo yo a ellos sabes sí venga dale caña buena respuesta sí nuestra labor antes decíamos el board nuestra labor en el board es hacer ese tipo de preguntas un poco de oye incómodas o intentar profundizar más y aislarnos un poco del día a día y de por eso también no es tan bueno estar en el día a día porque entonces pierdes esa perspectiva también entonces nuestra labor como inversores aunque muchísimas veces es simplemente respira respira una de las cosas que nosotros por ejemplo respira pero crece un 15 exacto respira 10 segundos y luego ya continúas y una de nos muchísimas veces por eso a nosotros por ejemplo no nos gusta nada cuando empieza la caja la asfixia de la caja porque claro se entra en una espiral de conducir con las luces cortas pero es que es humano si tú no tienes caja en el banco no te vas a poner a no yo creo que voy a cambiar el mundo si es que posiblemente el mes que viene no estés aquí entonces también ahí nosotros nuestra labor es proporcionar una cierta tranquilidad y una cierta confort en la ejecución para que tú puedas tú como emprendedor puedas elevar un poco las miras y usar un poco las luces largas porque claro si no es muy difícil llegar al final es otra cosa que si podéis preguntarla porque a mí se ha quemado el tiempo pero corto plazo versus largo plazo sería una buena pregunta preguntas por ahí yo tengo una pregunta cuando hablamos siempre de Venture Capital a mí me suena un poco como que es un poco como la NASA o algún tipo de ciencia como extraña que es muy difícil de parametrizar y bueno antes decía pues que ellos se fijan en tecnología vosotros en producto vosotros en las personas pero yo veo un poco esto de las Venture Capital con las empresas que empiezan un poco como casarse por carta ¿vale? con alguien o que o que las personas que están hablando son las abuelas entre sí o sea no hay como algo directo en lo que en lo que puedas ver pues como cuando entra la policía en tu casa a las cuatro de la mañana con un ariete y te pilla pues con la ropa bueno es un ejemplo ¿vale? que lo que te vas a encontrar es totalmente distinto porque al final están hablando pues como digo yo siempre los mayores pero no están viendo cómo está funcionando día a día etcétera etcétera o cómo se hagan las reviews después o lo que sea sino ese momento antes ¿cómo conseguís eliminar ese ruido? ¿cómo conseguís saber que estáis tomando la decisión correcta invirtiendo o no invirtiendo en esa en esa empresa? no sé si se ha entendido la pregunta a ver si es la decisión correcta pero yo te diría que nosotros sí que intentamos conocer mucho al equipo antes de invertir o sea pasamos muchísimo tiempo con ellos vamos a la empresa estamos días pasamos bueno comemos con cada miembro del equipo no les entrevistamos sino oye para conocernos a ver qué tal les preguntamos sus dudas sus ansias cómo ven ellos el futuro cómo no intentamos conocernos mucho para efectivamente cuando nos casemos que no sea por carta que sea realmente oye que haya ahí amor ¿no? de verdad porque nosotros invertimos a largo plazo siempre y de media estamos siete o ocho años en una empresa luego la relación desde el principio tiene que ser buena y tenemos que conocernos obviamente hola bueno nosotros llegamos el lunes de Silicon Valley y hemos estado allí tres meses y en base a producto ¿qué KPIs tenéis? o sea porque hemos visto una diferencia brutal entre lo que nos piden allí los fondos lo que hemos aprendido allí en una aceleradora y lo que nos pedís aquí me refiero ¿qué KPIs tenéis vosotros de cara a producto y de cara a estas rondas SID o PresID porque allí por ejemplo tiran mucho más de engagement y aquí solo nos hablan de revenue y entonces allí es como que se utilice tu producto y ya veremos luego cómo monetizarlo o cómo sacarle el máximo beneficio nosotros como yo he dicho antes miramos sobre todo engagement a la hora de ver producto sobre todo es que es lo único que hay normalmente al principio no hay otra cosa y el revenue pues oye vendrá si hay interés por la gente que van a pagar lo decía un poco porque por ejemplo en una etapa tan inicial es imposible centrarte en tres métricas en engagement en revenue y atacar con poca gente a todas a la vez entonces es un poco complicado porque aquí cada uno te pide una cosa y es un poco difícil para tanto el equipo el saber pues qué métrica tirar más hacia adelante y centrarte en ella y es que eso yo siempre lo digo nosotros y además muchas veces nosotros incluso como inversores uno tiene los emprendedores que se merece quiero decir que si yo llego si yo llego a una empresa y el primer día empiezo bueno las ventas pues tú qué vas a hacer intentar centrarte en las ventas y hay muchísimas veces que con esa actitud vas a obtener el óptimo local y por obtener el óptimo local vas a perder el óptimo global ¿no? porque pero y la culpa de quién es tuya mía ¿no? yo por ejemplo y esto es una pelea que yo tengo internamente muchas veces dentro del fondo que si tú aprietas muchísimo con las ventas o sea uno habitualmente cuando mide suele obtener lo que mide ¿no? o sea si yo cojo un comercial y le pido nuevos contratos pues lo más probable es que me traiga nuevos contratos pero luego no me queje si me trae contratos los que ha mentido o ¿no? o bueno mentires o ha alineado ¿no? o ha porque al final tú cuando empiezas a medir por eso medir es tan peligroso porque lo que tú mides suele ser lo que obtienes entonces tienes que aprender a qué quieres medir para obtenerlo por eso decíamos antes cuando hablábamos de los KPIs a mí personalmente lo que me suele gustar es que el emprendedor me diga sus KPIs porque tú puedes saber mucho de una persona y de un emprendedor solo por lo que él mide porque al final lo que tú mides es lo que tú consideras importante entonces por ejemplo ¿no? yo muchísimas veces cuando trabajaba tú sabes mucho de un jefe por qué miden sus empleados mide las horas que están sentados en la silla mide si llegan antes y se van después mide la cantidad de veces que le dicen que sí al día o las cantidad de veces que le dicen que no dice mucho de una persona lo que mide entonces tú también como emprendedor selecciona a tus inversores también al final esto esto es una especie de marketplace nosotros tenemos los emprendedores que nos merecéis y vosotros tenéis los inversores que nos merecéis ¿no? entonces cada uno si yo si llego a una reunión tengo un PowerPoint y el fulano de enfrente me dice bueno entonces el MRR ¿cuál es? pues encantado de venir ¿no? y así eso nos hablamos en el futuro yo creo por matizar eso en una cosa lo que yo te contestaría si estás en etapas muy iniciales y enganchando un poco con la charla junto a anteriores que o sea ¿cuál es la hipótesis que estás probando ahora? o sea sin saber exactamente cuál es la siguiente cosa que tienes que tachar de tu lista sobre la hipótesis que estás construyendo de tu producto no podría decirte cuál es el KPI Hola buenas tardes quería hacerles dos preguntas la primera es cuando tienes una startup que está fundada con recursos propios que va facturando va teniendo tracción y demás pero que si te das cuenta que tus competidores tienen todos rondas de un millón un millón y pico ¿cuándo es el momento o con cuánto tiempo tienes que preparar una ronda cuando sabes que te vas a quedar sin caja para seguir funcionando? son varios meses y ¿cuánto estimáis que es lo recomendable para no ir pillado o no verte en el último momento con un problema de caja cuando sabes que tienes posibilidades de levantar una ronda y de crecer? yo diría que lo más seguro para asegurarse cuatro o seis meses es con antelación por si acaso puede ser que se cierre luego en un mes o dos pero puede ser que estés cinco o seis meses porque esté el verano en medio las navidad de las fiestas estén cerrando un nuevo fondo estén invirtiendo en otras dos que justo están cerrando nunca sabes qué puede pasar yo dejaría mínimo cuatro meses vale ¿estás de acuerdo todos? a ver yo digo nueve y así luego la media ¿no? sale siete y pico cuanto más voy a hacer una cosa de perogrullo a fase de 0,60 otra vez cuanto más tiempo mejor gracias Ignacio gracias por haber venido ha cambiado la vida a la gente de la charla mi experiencia otra vez porque yo he sido emprendedor y no conseguí levantar nunca en una ronda entonces al final decidí cruzar la mesa porque era la única manera de que las cosas salieran bien y el venture es el negocio del sí yo a veces digo internamente a ver cuando decimos que no porque incluso cuando decimos que no nunca decimos que no siempre decimos sí pero ahora no porque es un negocio en el cual no ganas nada por decir que no tú vienes tú vienes no voy a invertir pero yo en vez de decirte no, no vuelvas por aquí porque realmente no sé si vas a ser el próximo Snapchat yo lo que te voy a decir es ahora no muchísimas gracias nos vemos dentro de ¿no? entonces realmente existe en la industria existe todo tipo de incentivos perversos para empujar las rondas al máximo posible primero porque cuanto más más se alargue el proceso más información gano yo menos carta ¿no? y al final yo necesito a mí me encantaría invertir de hoy para mañana pero si invierto de hoy para mañana el número de falsos positivos se me dispara y no hay fondo 2 entonces es un proceso en el cual el tiempo corre no voy a decir a mi favor pero hay una cierta hay una cierta balanza entre información ganada pero claro a medida que pasa el tiempo tú también la caja baja y ya empiezas a gestionar la compañía de manera distinta por eso mínimo o sea al final después de esto Ignacio dime un número yo diría entre 6 y 9 meses yo sí que veo además que es que es que por cómo está montado esto hay todo tipo de incentivos para que se alargue el proceso cada vez contamos más gente con más due diligence externas ahora ya las due diligence ves todo o sea cada vez nos parecemos más a los médicos que tienen todo tipo de pruebas solo para estar seguros ¿no? de que cuando la cosa está llena nadie te puede echar la culpa entonces vas cada vez los procesos se dilatan más y claro tú te vas quedando sin caja y cuando tú te quedas sin caja claro entran otro montón de personajes nuevos en escena que ya se aprovechan de la gente que no tiene caja y entras en una dinámica muy perversa yo por eso siempre recomiendo entre 6 y 9 meses yo diría que que hagas tú también tu due diligence de los fondos y empieces a intentar conocerlos cuanto antes o sea establecer una relación pues si lo haces o sea no creo que sea nunca negativo empezar a establecer una relación con varios fondos que cuando llegue el momento estés bien preparado sepas cuáles son los que a ti te interesan puedes despertar y tener varios bueno todas esas dinámicas muchas gracias la segunda pregunta es todos hemos visto startups y especialmente últimamente en el mundo de las apps que empiezan con rondas millonarias entonces ¿qué opináis sobre eso y cómo creéis que consiguen esas rondas prácticamente con un producto recién lanzado sin métricas rondas de 5 millones y cosas así incluso superiores hemos visto si podéis responder rápido guay porque tenemos que ir cerrando ¿vale? gracias a ver yo siempre lo mismo si has conseguido una ronda pues bienvenido sea ojo también y yo lo digo para que esto funcione que puede que es una regla de perogrullo ¿no? pero habitualmente la gente pues le gusta ver que el dinero crece ¿no? entonces si tú levantas 5 para no diluirte levantas a 20 y la cosa cuela que tú sepas que en el momento que has firmado baja el contador del taxímetro y en la siguiente ronda estamos hablando de 35-40 tú sabrás con lo cual muchas veces levantar la primera ronda y es una cosa muy de emprendedor y muy humana tú quieres levantar la primera ronda lo más grande posible y a la mayor valoración posible coño no vas a hacerlo al revés pero lo que no sabes tú es que cuanto más valoración estés consiguiendo en esa ronda más peso te estás poniendo en la mochila más estás apalancándote en que vas a ser capaz de pegar un salto triple mortal que es genial si lo haces y todo el mundo aplaude pero si no cuadras el salto y te desvías al final cuanto más valoración y más dinero estás levantando inicialmente más estás exigiéndote que esa voltereta sea perfecta y si luego te equivocas y sacas una pierna se acabó el juego porque al final si tú has levantado 5 a 20 y al cabo intentas seguir y la siguiente ronda ya tiene que ser a 30 y pico para que todo el mundo esté contento y si sigue sin tener al final la gente se puede equivocar una vez o sea este sistema funciona o sea es muy difícil levantar rondas muy grandes si no tienes las métricas o si no tienes el y al final la primera ronda todo el mundo te invita a la primera copa todo el mundo te invita o es más fácil luego ya a medida que van avanzando las rondas la cosa se complica entonces que se puede hacer oye es lo bueno de la economía de mercado si alguien te lo da tú lo coges y tal bienvenido sea pero yo siempre cuando vengo a estos foros intento que los asistentes comprendan que hay muchas veces que celebráis y no sabéis que lo que estáis empezando es acabar un poco la tumba yo creo totalmente en línea con eso que tienen que dejar de ser hitos tan importantes las rondas y vamos a celebrar otra serie de hitos engancha esto con tu pregunta has levantado 5 millones pero con qué objetivo o sea has visto una oportunidad clave de mercado y lo abres para abrir en un país o sea qué es lo que vas a hacer con eso y empezar a celebrar qué es lo que haces con esos 5 millones en vez de que se ve mucho en la industria y vas a presentaciones y la gente presenta sus credenciales como compañía y presenta como el dinero que has levantado como la más importante no deberían ser esos los hitos que celebrásemos como industria sino otros Bueno nos pasamos ya de tiempo muchísimas gracias Javi Rocío Pedro Ignacio muchas gracias por haber compartido tanto con nosotros darle un fuerte aplauso aplausos aplausos